La voz de tu Espíritu a través de tu Palabra, Señor. Hoy en esta noche, Dios mío, presentamos la vida en tu siervo, Señor, el cual es el portavoz, Señor, el cual tú has hallado. Gracias, Señor, para esta noche, mi Dios amado, hablar a nuestra vida. Ayúdanos a ser humildes, ayúdanos a ser sencillos para poder recibir tu Palabra, Señor amado. Los amigos que han llegado hoy en esta noche, alcánzalo, Padre, con tu plan divino, Señor. Los que están escuchando a través de la radio, Padre, que tu Palabra no regrese vacía, Señor. Rompe toda cadena, rompe toda atadura, Señor, para la honra y la gloria de tu nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. Dele palmas al Señor, hermano, en esta noche y dejamos el tiempo que nuestro hermano, el día fuerte, un joven, hermano, que Dios lo está levantando para el propósito de su gloria. Así que, hermano, todo lo que respire, todo lo que respire, entonces vamos a lavar al Señor. Ay, santo, le decimos su nombre. Ay, Señor. Ay, santo. ¡Qué silencio, papá! A su nombre. Y a su nombre. Cuántos alaban la gloria de Cristo. Cuántos han venido a darle gracias al Señor. ¿Y cuántos estamos preparados para recibir la palabra de Cristo? Porque viene palabra de Dios en esta noche, mi hermano. Yo no traigo un cuento, aleluya, porque no sé muchos cuentos. Lo que sí sé es palabra de Dios, palabra de vida eterna, palabra que te explica, que fue escrita para los tiempos. Que estamos viviendo, a lo que Dios te explica. ¡Ay, ¿dónde está? El Señor les bendiga, amá. En esta hora damos gracias al Señor por el privilegio, primeramente. Y gracias también a mi pastor por la oportunidad, ¿verdad? Sin poderme permitir en esta noche, traer la palabra. En esta hora le voy a pedir que vaya a la Biblia. Abra su Biblia en 2 Tessalonicenses, capítulo 1 y su verso 7. Estas son las cartas de Pablo escribiendo a Tessalonicenses. Segunda epístola de apóstol Pablo a los Tessalonicenses. Aleluya. Gracias te damos, Señor, por esta palabra, Dios mío. Padre, tú me vas a usar para tu honra y tu gloria. Porque aquí toda honra y toda gloria es tuya, Dios mío. Mientras lo busca, mi amado hermano, dele un gloria a Dios ahí. Dele un gloria a Dios. Aleluya. Porque Él vive. Él vive, mi amado hermano. Dele gloria al que vive. Segunda de Tessalonicenses, 1, 7. Aleluya. ¿Lo tenemos? La palabra la vamos a leer honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros decimos, amén. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en la llama de fuego para dar tribulación a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Aleluya. Aleluya. Puedes tomar asiento, mi amado hermano, pero que la alabanza siga ahí, mi amado hermano. En esta hora, aleluya, yo no te voy a tomar un tema, aleluya, del recto de la iglesia. En esta hora te voy a hablar acerca de la segunda venida de Cristo, aleluya. De la segunda venida de Cristo, la cual en esta noche yo te voy a hablar que no te la voy a recomendar. Porque para eso estamos en este tiempo, aleluya. Voy a predicar bajo el tema, el infierno o el reino, aleluya. Tú vas a escoger en esta noche, porque hoy es noche de salvación. Hoy es noche de salvación. Déjame decirte que mi Dios no te sienta, no te sienta, no te sienta con Dios. Pero si en este momento estás mal, estás pecando, déjame decirte que aún Dios y nadie no encontró a ninguno santo en la tierra. Jesús vino por los pecadores, porque Él ama al pecado. Él ama al pecador, pero no al pecado. Igual yo te digo en esta noche que yo amo al pecador, pero no amo al pecado. Alabado sea Cristo. Dice aleluya que en el tiempo, aleluya, cuando el Señor, aleluya, venga por segunda vez, aleluya, a la tierra, venga Dios, el Señor por segunda vez, el Señor va a venir, pero ya no viene en paz, mi amado hermano. Gracias Cristo Jesús. Ya viene con sus ángeles de poder, viene comida, viene con toda la autoridad. ¿Para qué? Para empezar a destruir a todos aquellos que no obedecieron el Evangelio de Cristo. Oye, todos los hicieron sordos, oye, todos los hicieron sordos, los hicieron sordos, los hicieron sordos, los hicieron sordos de Dios, cuando Dios le estaba hablando. ¡Alto Dios mío! Que siento la gloria del Señor, porque Dios va a hacer algo en esta noche, algo bien lindo. Mi amado hermano, es tiempo, aleluya, de prepararlos, para no esperar ese momento, porque la segunda venida, ya Dios ya no vendrá, solo por venir. Eso es para los que se hayan quedado. Para los que se hayan quedado. Pero en estos momentos, mucha gente está pensando, me estás hablando de cuando Dios, de que Dios viene. Pero mucha gente dice, hace tiempo vienen predicando lo mismo, pero en los tiempos que estamos viviendo, cada segundo, cada minuto de vida, hay un crimen, hay un accidente automovilístico, pero no te has dado cuenta, que en un momento de eso, te puede tocar a ti o a mí. ¿Y a dónde va nuestra alma? ¿A dónde va si vamos sin Cristo? Déjame decirte, que yo no te voy a mentir en esta noche, si tu alma va con Cristo, va a un separo, a un separo, aleluya, donde Dios tendrá el control, pero el que muere sin Cristo, va a un separo, va al mismo Seol, pero va a un separo, de tormento, por las eternidades, habrán lo vido. ¡Aleluya! ¡Santo Dios! ¡Aleluya! ¡Cuánto le dan gloria al Cristo! Es tiempo, mi amado hermano, de ponernos a cuentas con Dios. El problema es que los estamos escondiendo, el problema es que le estaba diciendo que los estamos escondiendo. ¡Aleluya! Adán, cuando Dios le habló, él se escondía, pero Dios le estaba hablando para que él escuchara, que él alabó de Dios, pero Dios sabía donde Adán cincuantaba. Ahora yo te digo en esta noche que Dios sabe donde tú te encuentras, Dios sabe, donde te implantas, que él alabó de Dios, que él alabó de Dios. ¡Aleluya! 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 Lo estamos queriendo vivir a la manera de nosotros, acomodado. Déjame decirte que el Evangelio es así, de esa manera. El Evangelio, amados hermanos, son tiempos últimos los que estamos viviendo. Tiempos últimos donde la maldad se ha corrompido, está sobre la tierra, sobre cada humano. La maldad se ha levantado de una manera grande, donde el pueblo, alabado sea el Señor, donde el mundo ha caracterizado su corazón y lo tiene ahí un corazón de piedra que no quiere cambiar porque lo primero que dice me vienen predicando de lo mismo, de lo mismo, pero ¿quién te garantiza a mí que el día de mañana es para ti? ¡Ay, salve! Si Dios le dijo a aquel malhechor cuando estaba siendo crucificado en la cruz del Calvario, el Señor le dijo a aquel pecador de ahora mismo estarás en mi reino, ahora mismo Dios ha gustado un tiempo y ahora tú que estás en esta noche en este lugar no has recibido a Cristo que Dios ha llegado a tu vida tal vez sea la última oportunidad que Dios te está dando tal vez sea la última oportunidad que Dios te está dando pero estás en el lugar correcto estás en el lugar correcto para que no te quedes alabado sea el Dios de la gloria gracias a Cristo en llama y fuego para dar tribulación a los que no conocieron a Dios y obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que muchos no queremos obedecer mi amado hermano porque el Evangelio cuesta el Evangelio cuesta mi amado hermano por eso no queremos obedecer muchos no queremos obedecer pero eso viene si no los preparamos los cuales sufrirán pena eterna perdición es que va a ser eterna mi amado hermano va a ser eterna dice que el alma no morirá muchos dicen no cuando ya muerta la persona se acabó todo déjame decirte que es una mentira del diablo porque la Biblia me dice a mí que el alma va a quien se la diste a quien tú le estás dando el alma en esta hora a quien tú le estás entregando la vida en esta hora bendito sea el Señor los cuales sufrirán pena de eterna perdición incluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder estarán mi amado hermano fuera del reino estarán fuera del reino porque Dios dice que fundará el reino aleluya en esta tierra pero ellos no tendrán parte de ese reino tendrán parte los que los encontremos escritos en ese libro de la vida y haciendo la voluntad del Padre la cual es lo que nos ríe por mí por mí por esta vez ahora tenemos que esforzarlo para alcanzar esa gracia porque sabemos que aún siendo pecadores pero cuando reconocemos aleluya que hemos fallado le pedimos perdón a Dios él viene y nos perdona pero el problema es que hoy pecamos y no le pedimos perdón a Dios porque como el hermano la hermana no te ha visto tú puedes seguir pecando hello para los que pasan vamos al mar en los tiempos que estamos ahora decimos no yo estoy bien pero déjame decirte que la apariencia estos sacos la apariencia no te va a salvar con Dios nadie nadie puede porque él conoce lo íntimo el salmista David dijo ¿dónde me esconderé de la presencia de Jehová? no había dónde si a lo profundo de la mar iba ahí estaba Jehová no te escondas de Jehová y tú que Dios te anda buscando no te escondas preséntatele a Dios que Dios va a ser algo lindo en tu vida no es tiempo de oír de Cristo es tiempo de ponerte de castillo mi alma te da gracias mientras manejaba en mi carro recogía Melvin oía una voz que me decía no vas a predicar y la cabeza se me explotaba se me explotaba la cabeza mientras yo manejaba y hablaba con él me decía vos no tienes que predicar era una cosa así digo que al Cristo que yo le sirvo al Cristo que yo le sirvo ese abenco es el diablo porque el que está con Dios reconoce el poder de Dios y cuando le querió quiere que se lo pueda porque el Dios que le sirvo él tiene el control aleluya y hay gente de Dios aleluya para que te confirme cuando es de Dios gracias le doy al Señor por rebajarte a la luz es tiempo mi amado hermano de poderos presentar aleluya a Dios ponernos de frente a Dios porque el tiempo que viene no es un tiempo fácil dice que el gusano se moverá pero no se quemará en el lago de fuego seremos como gusanos en el lago de fuego Jesucristo predicó del lago de fuego hay muchos que dicen oh no no hay lago de fuego no hay infierno pero si déjame decirte que por la Biblia te digo que si lo hay Jesucristo predicaba de eso dice que serán como gusanos quemándose pero no se quemarán porque el alma no morirá sino que será un tormento por las eternidades pero de ese tormento tú y yo que estamos en este lugar vamos a escapar vamos a escapar porque Dios los va a levantar antes los va a levantar de sus hermanos y a los amigos que se encuentran en esta noche Dios también los va a levantar porque es de la noche Dios amado hermano ha venido por los santos Dios no viene por los santos sino que por los pecadores dice la Biblia que de los más vil de la tierra levantó para avergonzar a los sabios entendidos a los que se creen que lo saben todos pero no lo saben el que lo saben todos es Jesucristo el que yo predico el que yo lo hago en esta noche porque a mí de Blanc yo le voy a decir que hay muchos sabios por la letra hay muchos sabios por la letra pero esos sabios por la letra Dios me ha permitido apartarme porque yo no sé muchas letras pero si conozco a alguien que sabe muchas letras y sabe muchas lenguas sea el Espíritu Santo el Espíritu Santo el Espíritu Santo el que te será vital el que te será el Espíritu y el que viva lavado sea el Espíritu Santo es tiempo es tiempo mi amado hermano el mismo Jesús aleluya el mismo Jesús amado hermano él tuvo que morir dice la Biblia y él tuvo que ir aleluya ahí mi amado hermano al Señor mi amado hermano el mismo Cristo de la gloria al que le servimos cuando él fue crucificado dice la Biblia que fue al Señor pero su Espíritu no estaba ahí su Espíritu no estaba ahí porque tuvo que ir el mismo Cristo ahí te harás esa pregunta para que se cumpliera la palabra aleluya porque lo que está escrito aquí se cumplirá tarde o temprano se cumplirá aleluya 11.40 de San Mateo aleluya de Mateo aleluya porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches alabado sea Cristo como estuvo Jonás en el vientre del pez así también aleluya estará aleluya el Maestro ahí tres días tres noches de ahí fue resucitado para honra y gloria de su nombre ahora te voy a decir una cosa no importa donde te encuentres muerto espiritualmente no importa en el oro no importa en lo profundo que te encuentres y ahí Dios te levantará y ahí te levantará el Señor porque dice que los que están en Cristo no morirán sino que tendrán vida y vida eterna en abundancia adora la gloria adora la gloria de Cristo porque como estuvo Jonás miren cualquiera puede decir aleluya no sé pero Dios es bueno mi amado hermano Dios le da uno mi amado hermano porque como te puedes preguntar como viene siendo igual tres días en el vientre del pez Jonás tres días Jesucristo ahí quiere decir que Jonás en ese tiempo dormía Jesús dormía también en ese tiempo ahora te voy a decir una cosa tú que duermes tú que duermes levántate porque la luz de Cristo te alumbrará levántate la luz de Cristo te alumbrará no importa lo que vayas a pasar lo que estés pasando pero si te agarras de la mano de Jehová él te levantará él te levantará los tiempos amados hermanos en que vivimos son tiempos aleluya difíciles pero sabemos aleluya que con la gracia de nuestro Señor Jesucristo somos más que vencedores la vida Cristo habla aleluya de la resurrección aleluya está hablando la palabra aleluya en el libro de Mateo aleluya 11 25 cuando Jesús le dice a sus discípulos yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente ¿crees esto? le dijo Jesús a sus discípulos ¿crees esto? ahora yo te pregunto en esta noche mi amado hermano ¿tú crees en eso? que el que está vivo vivirá eternamente porque si no lo crees déjame decirte que estás equivocado hoy es la noche para que lo creas será eternamente tendremos vida por las eternidades y el que no quiere escuchar el que no quiere obedecer al mensaje de Jesucristo al que predicó Felipe al mensaje que predicó Juan es el mismo de hoy también y el que no lo quiere escuchar Pablo no se equivocó en escribir eso porque el Espíritu Santo el que estaba escribiendo ahí Dios no se equivocó y en esta noche yo te voy a decir que si crees en Jesucristo y estás vivo sigue creyendo porque Jesucristo te dará vida y vida eterna pero el que no cree será a perdición vida eterna por perdición será apartado porque en aquel día Jesucristo será seremos presentados ante el tribunal de él y ahí será Dios siendo un juez aleluya ahí nos vamos a presentar en aquel día aleluya cuando Dios haya levantado su pueblo seremos presentados cada uno aleluya como estaremos con el Señor Dios buscará mi amado hermano pero en los tiempos que estamos viviendo hoy en la tierra hay muchos jueces también acusamos amado hermano al vecino al hermano acusamos demasiado yo conozco un Dios que es el único juez el único el que en aquel día buscará su pueblo por eso en esta hora yo te digo que en aquel día solo va a haber un solo fue no sé por qué Dios me está dando esto pero solo habrá un solo fue en aquel día mi amado hermano no es tiempo de ver los detalles del hermano del amigo amigo tú que estás en este lugar amigo tú que me escuchas muchas veces dices para ir a la iglesia como tal hermano mejor no voy déjame decirte que no pongas la mirada en el hombre no pongas la mirada en mí porque yo te voy a fallar pero hay un Cristo de la gloria que nunca falla el no perdido y las han ganado todas amigo tú que te encuentras en dificultades tú que me estás viendo tú que me estás escuchando yo te voy a decir en esta hora que si tú vas al infierno que si tú quieres ir ahí es porque tú quieres porque déjame decirte una cosa que no hay excusa ahora el evangelio está siendo predicado en todo el mundo Mateo 24 dice que cuando el evangelio sea predicado en todo el mundo entonces la venida de Cristo está cerca yo creo, amados hermanos que esto está ahí yo creo que ya es tiempo hay que estar preparado porque yo no quiero esperar a la segunda venida yo quiero salir antes yo estoy esperando déjame decirte que ahí donde está Pedro, Felipe, Juan ellos están esperando también porque ellos no están en el cielo déjame decirte que el Espíritu está también donde Dios le ha mandado a un separo porque nadie está en el cielo el único que está en el cielo se llama Jesucristo Padre, Hijo, Espíritu Santo es el único que está ahí es el único juntamente con ellos seremos levantados y los que están muertos en Cristo resucitarán primero también dice la palabra así es que es tiempo de poder escapar de lo que viene porque lo que Dios trae para la tierra vendrá con poder con poder y gloria con los ángeles viene a destruir a todo aquel que lo quiso obedecer es tiempo pero lo que nos cuesta es la obediencia amados hermanos la obediencia es lo que nos cuesta cualquiera puede adorar a Dios de aquí para afuera pero ser sometido a Dios cuesta someterlos a esta carne cuesta amados hermanos cuesta amados hermanos esta carne es mamayosa mi amado hermano es tiempo amados hermanos de poder levantarte amados hermanos es tiempo de decirle no esta carne amados hermanos porque la Biblia dice que el sentir de la carne es fuerte y el sentir de la carne es fuerte y si es fuerte es porque estamos en pecado y el pecado es muerte alabado sea Dios entonces cuando el sentir de la carne venga es tiempo de decirle no yo tengo espíritu santo el que me ha alabado con la sangre del cordero el que me relivió en la cruz del malvario el que pagó el precio por mí y por ti la Biblia dice que Cristo pagó el precio porque no era digno de entrar al reino de los cielos Romano dice porque no había uno solo no había uno solo que no haya pecado en la tierra si es que no me levante la mano y me diga hoy uno es pecado porque si si Jesús dijo ni uno solo he encontrado que no haya pecado sobre las patas sabía que Pedrito era usado por Dios pero Pedro le había fallado al Señor todos le habían fallado pero por la gracia hace más de dos mil quinientos años donde por la gracia de Cristo por la redención de Cristo alcanzamos la gracia es por la cual nosotros vamos a entrar y por eso le tenemos que dar gracias y alabanzas al Dios de la gloria gracias le doy al Señor por ese día porque por ese día él lavó mi alma él limpió con su sangre limpió mi vida porque la Biblia dice aleluya que aunque te lavares con lejía la mancha del pecado no saldrá de tu alma la mancha del pecado no saldrá de tu alma sin importar que te lave sin importar como andes pero sin el pecado no saldrá ante Cristo que lo está viendo con Dios amados hermanos no podemos jugar es tiempo que con Dios amados hermanos no podemos jugar lamentablemente amados hermanos hoy hay mucha apariencia lamentablemente amados hermanos hay mucha apariencia y hay muchos jueces que tratamos de acusar al hermano a la hermana pero por qué no nos estamos dando cuenta que nosotros primero tenemos que asegurarnos que si estamos caminando bien para jugar a la hermana es tiempo primeramente de poder nosotros decirle al Señor como estoy ante ti cambia mi vida yo quiero ser cambiado para en aquel día no ser avergonzado déjame decirte que el que ande en el pecado tarde o temprano sale a la luz bajo la tierra no hay nada oculto porque Dios lo saca a la luz tarde o temprano Dios saca a la luz por eso es tiempo amados hermanos de tener que huir de esto que viene porque Dios está a las puertas Dios está haciendo un llamado de emergencia Dios está diciendo vengan a mí vengan a mí todo aquel que escuche mi voz vengan a mí porque los tiempos son últimos no es tiempo de estar jugando a la iglesia no es tiempo de estar jugando a la rutina es tiempo de saber porque ellos vemos muchos cristianos somos cristianos en el templo aleluya somos cristianos en la iglesia pero cuando salimos de aquí no somos cristianos nos huimos cuando el hermano nos quiere venir a saludar porque nos da un abrazo y Dios te bendiga sierra Dios te bendiga sierra pero no queremos que digan que somos cristianos porque entonces el amigo los empieza a acusar yo le decía a mi hermano cuando veníamos que a mí no me gusta que me metan en conversaciones que yo no tengo parte ahí porque el enemigo amado hermano una palabra habla a un hijo de Dios y el enemigo viene y pone 10 por allá por eso es tiempo de cuidarse porque nuestros labios tienen que ser para hablar a Dios hablar la verdad de Cristo hablar la verdad de Cristo no hablar engaños no hablar de los apuntos de los hermanos no hablar del vecino alabado Señor por eso es tiempo amados hermanos es tiempo de poder nosotros decirle al Señor que estamos preparados pero hay que prepararlo de verdad cuando cantamos esa alabanza una gota de tu sangre y le pedimos al Señor que lo lleve junto a él como estamos en ese momento que hay momentos que me ha dado temor decirle eso al Señor ¿sabes por qué? porque si no estoy bien con Dios ¿a dónde voy? eso es lo que pasa que alabamos mi amado hermano pero no lo estamos dando cuenta de lo que en realidad estamos alabando no nos estamos dando cuenta lo que en realidad estamos alabando nos estamos echando un compromiso grande pero no estamos reconociendo y cuando sabemos lo ignoramos pero no es tiempo de ignorar es tiempo de reconocer es tiempo de hacerte un examen a la vida que hoy estamos pasando es tiempo de poder hacerte un examen y meditar cómo está mi vida con Corito porque si el Señor viniera en esta noche cómo está tu vida cómo está mi vida ahí es donde nosotros tenemos que estar preparados ahí en el Medio Oriente los que están matando amado hermano tú eres cristiano sí un balazo en la cabeza yo creo que en estos tiempos que estamos viviendo nosotros amado hermano salimos corriendo que ni lo vean ni el pelo pero ahí es donde tenemos nosotros que estamos preparados para esos tiempos la Biblia dice que no persecuciones y dice la Biblia que si por amor a mí murieres bienaventurados serás si por amor a Cristo me vuelan a la cabeza bienaventurados voy a ser cuando amado hermano no caía bien por el tipo de mensaje que predicaba cuando era un mensajero aleluya que había grandes milagros en su vida porque era un mensaje ahí a puro machete limpio cuando andaba predicando amado hermano mensaje acomodado Juan predicaba la verdad arrepentido y convertido arrepentido y convertido en su vida en su vida en su vida en su vida se ha convertido en su vida en su vida y en su vida pero hoy amado hermano nos convertimos de muchas maneras vivimos como el mundo la Biblia a mí me dice que habitan en este mundo pero no le pertenece a este mundo porque tu ciudadanía está en el reino de los cielos tu ciudadanía está en el reino de los cielos y el poder de los cielos y el poder y el poder de los cielos no se pierda aleluya por eso dice la Biblia que no habrá contentamiento para el hombre sobre la paz de la tierra somos inconstantes hoy estamos bien mañana estamos mal porque tú no te has dejado eso así para que el hombre no se acomode acá porque es tiempo de acomodarse es tiempo de decirle al Señor Señor ven pronto es tiempo de decirle al Señor ¿sabe por qué? porque lo vamos a perder amado hermano si Dios no viene pronto los que estamos en Cristo si Dios no digiere esa palabra que los días serán acortados a causa de los escogidos ¿por qué? porque la maldad del hombre se ha aumentado tanto en la tierra donde el pecado fluye más que las aguas de hermano en los últimos tiempos el pecado amado hermano se ha levantado de una manera exageradamente entonces Dios está viendo la maldad del hombre aleluya grandes predicadores que predicaron el Evangelio y hoy se han apartado de la gracia de Cristo por buscar la fama del hombre ¡aleluya! ahora yo no sé a quién Dios le está hablando pero yo de algo que digo que el Cristo viene el Cristo el Padre viene el Padre viene el Padre sino que la palabra está fuente en Él porque sólo Cristo salva sólo Cristo salva y sólo Él hay fin y el Padre yo no conozco a ninguno en la tierra que salve amado hermano si usted lo conoce está equivocado le han presentado al que no es porque sólo hay uno que se llama Cristo el que hace los milagros prodigios Pablo dice que en las iglesias de los Efesos habían prodigios y milagros habían grandes cosas porque ahí se movía el poder de Dios y Pablo cuando encontraba a aquellos discípulos los primeros que les preguntaba ¿habéis recibido el Espíritu Santo? Santo ¿habéis recibido el Espíritu Santo? porque era tiempo aleluya de que hubiera ahí poder de Dios esos son los tiempos que hoy nosotros tenemos que estar agarrados de la mano de Dios porque hoy con poco amados hermanos los hablan un poquito medio raros los ponen en contra del pastor en contra del evangelista en contra del pastor los ponen en contra de todo aquello que los ponen a la mente de nosotros no están siendo fíjense de la droga que es Cristo los estamos dejando ir los estamos desviando de la vida de Cristo y están poniendo solo Cristo salva y es el que te va a salvar en aquel día solo Cristo salva y en aquel día Él es el único mi amado hermano que te va a salvar a mí a ti no hay ningún otro yo no conozco a nadie por eso ahora le predico a un Cristo de la gloria no tengo ética para predicar pero si tengo lo que Dios me ha dado y lo que sigue haciendo el Señor porque Dios cuando comienza una obra la perfecciona y lo que comienza la termina y por la obra sepa bien y por la obra de Cristo sepa bien porque el Señor no pierde ni una la Biblia a mí me dice que para el que cree todas las cosas le son posibles para el que cree todas las cosas le son posibles yo no sé si tú le estás creyendo a Dios pero en esta obra amado hermano yo te tengo esa noticia elige el infierno amigo tú que me escuchas elige el infierno o el reino de los cielos solo hay dos caminos no te vayas sin Cristo hoy es la noche hoy es la noche donde Cristo te va a hacer un llamado Cristo está hablando déjame decirte que tú no estás en este lugar porque tú has querido es porque Dios tenía algo sobre tu vida Dios tiene planes para tu vida tal vez tú te encuentras fuera del plan de Dios pero Dios te está queriendo poner en el plan de Dios en esta obra póngase de pie póngase de pie en esta obra aleluya voy a invitar a los músicos aleluya que me ayuden con una alabanza de oración y usted que está en comunión con Dios aleluya que aquí hay vidas que no tienen a Cristo en su corazón y hoy es la noche hoy es la noche donde Dios va a hacer grandes cosas aquí hay vidas aleluya que necesitan a Cristo aquí hay personas aleluya que necesitan reconciliarse con el Señor pero el problema que estamos pasando que hoy necesitamos que los llamen por nombre que los acelañen para nosotros poder reconocer lo que Dios está haciendo o lo que Dios quiere hacer con nosotros hoy esperamos que los pongan la punta del dedo aleluya en la frente para que los acelañen a nosotros si la palabra te está hablando a tu vida hoy es el tiempo en esta hora aleluya quiero hacer un llamado aleluya si habrá alguien aleluya que no tiene a Cristo como su único salvador Jesucristo déjame decirte que es la noche que escape de la segunda venida porque Cristo está a las puertas y pronto será levantada su iglesia su pueblo todo aquel que se encuentre haciendo la voluntad de él pero más el que no se encuentre escrito en ese libro de la vida el que no se encuentre haciéndolo voluntadero será lanzado a la perdición al agua de fuego será lanzado al agua de fuego por eso ahora Dios te está hablando amigo tú que no has recibido a Cristo hoy es la noche habrá alguien que se quiere reconciliar con el Señor gracias Mermin el Señor te está hablando de tu hija y no está por casa ni de esto tú sabes muy bien que tú y yo por la gracia de Cristo que estamos en este lugar tú sabes bien que porque a Cristo le plació tú estás en este lugar porque en el lugar porque en el lugar donde habitaba la muerte te esperaba la muerte te esperaba pero Dios te hace un llamado que el altar que el altar está abierto que el altar está abierto que el altar está abierto y Dios te hace un llamado que estamos viviendo que estamos viviendo aquí hay vidas que necesitan venir a los pies de Cristo aquí hay vidas que necesitan reconciliar con el Señor aquí hay vidas que están viviendo amargas preciosas las vidas aleluya que están viviendo confundidas solo grito el que se va a libertar porque grito libertad cautiva hay que que se la paz hay que ver hay que ver hay un bonito que va a pasar el Señor Aleluya que está haciendo un llamado de emergencia y el Señor está haciendo un llamado de emergencia tan rápido que llame a once porque el nombre va a ser tarde y la ley de Cristo no va a tardar se ve en un poquito y cerrar de ojos y si no está en la frente me va a entrar a la frente a la frente a la frente a la frente es que no está en la frente para los que quieran seguir yo le voy a estar haciendo un llamado yo le voy a estar haciendo un llamado de emergencia para los que quieran seguir con tu apasada de nula al altar Dios mío gracias Dios mío por la vida que tú has tocado los corazones gracias Dios mío porque el propósito tú es grande porque los pensamientos míos que son tus pensamientos tus pensamientos son más grandes y más altos Dios mío como los cielos más altos que la tierra el poder de Dios en esta voz le damos gracias Cristo le damos gracias por esta oportunidad Jehová gracias Dios mío porque en esta hora Jehová hay vida Jehová que va a entregar tu corazón aleluya todo esto que estás ahí Dios te está haciendo un llamado que ya ya vivió que ya has vivido porque cosa Padre no es que todos estos corazones comieron su morro el día de mañana sólo Cristo lo korte Y el día de mañana son los cristos de Perú Y dice que limpia el prunatero para nosotros Y será para la sanidad Y dice que la chupada Y la seguida está Pero todos ustedes que son del pibio Es por eso que les da una caída de la juventud Y se cortan en luz Y se cortan en luz Y el día de mañana son los cristos de Perú Pero gracias por el respaldo, hay mías que están con los niños armados, siendo tocadas por los espíritus de Dios, nunca se han nacido con los hermanos, adoran a la gloria de Cristo, con su comunión con Dios ahí, sin un invento mismo que no hay gracia, instanciada por las almas que nos dieron a Cristo, que en esta noche se vamos a convertir, instanciada por ellos, clama por ellos, clama por ellos, porque hoy es la noche, hoy es la noche de la redención, hoy es la noche donde Cristo ha llegado a casa, hoy es la noche, si no hay falta en esta hora, sin salida, Dios tiene la salida para tu vida, el altar está abierto, el altar está abierto, llegando a la hora de mi cuenta, con un impacto, aleluya, que los doctores te han dicho, aleluya, que no hay remedio, yo conozco a un doctor por excelencia, se llama Rito de la Gloria, el que venció la gloria, el que venció la muerte, el que venció el pecado, el que venció todo. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Amiglio, gracias Amiglio. que te diga que soy tu madre, que te diga que eres tu madre. Y tú. Y tú. Y tú. Y tú. Y tú. Y tú. El Espíritu Santo ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Tú eres el orgullo, Cristo. Yo me grito a mí. 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 Gracias Dios. Dios me dijo a ti. 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 Y yo te invito a Él 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 Y yo te invito a Él